Hay muchos nombres que pelean por ser el número uno, pero hay solo uno en el que muchos están de acuerdo. Nicky Jam. Voy a empezar con Vicocí, que para mí es el papá. Bad Bunny. Yo diría que Vicocí fue uno de mis primeros ídolos. Residente. Porque lo respeto demasiado a Vicocí, lo que hizo es muy hijo de puta, cabrón, no se le puede decir, ¿sabes? Yandel. Era como un virus por todos lados, Vicocí, Vicocí, Vicocí. Y fue una persona que incluyó mucho. Joey Randy. Hemos sido inspirados completamente por Vicocí, Vicocí es nuestro ídolo, es nuestra motivación. Arcángel. Haber con Vicocí es un sueño cumplido para todo rapero existente que viva dentro del globo. Tienes porque haber escuchado música de Vicocí, usted tiene que respetar a Vicocí. Pero ¿qué fue lo que hizo Vicocí para inspirar profundamente a toda una generación de artistas urbanos? Bomba para brincar, porque yo tengo bomba para brincar. Él no solo fue el pionero del rap en español. En el corazón. Te noto bien pálida, no eres la misma. También es el padre del reggaetón y podríamos decir que de todo el género urbano latino. Hasta el día de hoy sus letras profundas, de contenido social y llenas de emoción, le erizan la piel a cualquiera y lo diferencian del resto de cantantes urbanos. Pero ¿sabías que no todo fue dicha y gloria en la vida del filósofo? Pues entre los años 1993 y 2003, Vicocí atravesó su etapa más oscura cuando cayó una y otra vez en adicciones a sustancias muy dañinas para su salud y para su familia. Ok, mira, como muchos saben, yo fui adicto a la aerobina. Incluso pasó largos meses en prisión cuando ya era una estrella internacional. Muchos lo dieron por muerto, pero Vicocí, cual ave fénix, renació de sus cenizas y volvió a conquistar el corazón del público con sus originales composiciones. Hoy en el 2022 nos preguntamos ¿Dónde está Vicocí? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué su último disco salió en 2009? ¿Y por qué ya no suena en la música? ¿Acaso se retiró? Fue una etapa de problemas, tanto de disquera como entre manejador, artista. Prepárate y ponte cómodo, porque hoy me vas a acompañar a recorrer la línea de tiempo de Vicocí. El 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn nacería la leyenda del rap en español, Luis Armando Lozada Cruz, conocido mundialmente como Vicocí, el cual se criaría en Puerto Rico desde los 5 años. El peculiar apodo de este artista tiene una historia muy particular y es que desde pequeño lo comparaban mucho, con una vecina suya llamada Doña Baique, porque ambos solían ser muy amargados. Una vecina que le decían Doña Vica, era como amargada. Yo me quedaba pegado pensando y mirando para el techo. Fogonaba cuando me preguntaran tanto si yo estaba bien. El pequeño Vico crecería en una familia muy humilde y tuvo una infancia algo complicada ya que su padre, a pesar de gozar de un buen sentido del humor, solía tener ataques de ira producto del estrés postraumático que padecía al ser ex veterano de la guerra con Vietnam. Y siempre se reía con él, era reírse, reírse, reírse. Pero esta condición que de momento pierden el control y vienen los gritos y vienen... A pesar de las tensiones que había entre ellos, cuando el joven Vico empezó a interesarse por el teatro y la música fue su mismo padre el que se convirtió en su mayor fan. Fianza, me hizo creer verdaderamente que yo podía hacer algo en el futuro, en el ambiente artístico. Y gracias a este apoyo, en el teatro Vico descubrió su amor por el escenario, lo cual lo llevaría a convertirse en cantante. Porque yo empecé desde niño en el teatro y probé el sabor de la tarima y el aplauso, ¿no? A los 13 años, una amiga de la escuela de Vico le ofreció traerle una camiseta de Nueva York con su nombre a Graffiti y Le. Propuso agregarle la letra C para que sonara mejor. Y aunque Vico no recibiría su camiseta, su nuevo nombre Vico se quedaría grabado en su mente y hasta hoy como su nombre de artista. Y ella me dijo, ¿quieres que te la traiga como la de Rolo? En vez de Rolo sí, diga Vico. Nunca me trajo la camisa, pero me quedé con el trademark. En 1986, tuvo su primer acercamiento al mundo del hip hop y demostró su talento para el rap por primera vez en su salón de clases. Ya que al haber olvidado preparar un monólogo para una tarea, Vico hizo una improvisada presentación de una canción que había escrito llamada El Rap del Vikingo. Si algún día se te tiene que acabar con mi breakdance y mi rapeo a la vez, cambiaré a toda tu vida en menos de un mes. Además, ese año ganó su primera competencia de rap organizada por el famoso productor DJ Negro, quien se llevaría la sorpresa más grande cuando Vico rompió la costumbre de rapear en inglés y se lanzó unos versos en español. Esto impresionó mucho a Negro que a partir de ese momento decidió apoyar la carrera del joven rapero. Ve la reacción de la gente, que lo más que le interesaba a Negro era la reacción de la gente porque ya Negro, entonces se le invitó, era este, ¿qué tú crees? El año 1988, Vico C y Dilla Negro estrenaron canciones sueltas en formato queset y estos se regaron por todo Puerto Rico. Soy de la calle y Sin Pena fueron las primeras canciones que el filósofo lanzaría a la calle. Al parecer, aparte de trabajar juntos, DJ Negro y Vico se formaron una gran amistad y así fue como decidieron volver a unirse en la producción. De uno de los álbumes más famosos del artista llamado La Recta Final, con canciones como Viernes 13, Recta Final y El Amor Existe. Pero eso no es todo. Este álbum se volvió masivamente conocido en todo Puerto Rico y vendió más de 30.000 cassettes, posicionando rápidamente a Vico C como el representante del rap en toda la zona boricua, al año siguiente motivados por el éxito de su primer lanzamiento. DJ Negro y Vico C se volvieron a juntar en el álbum Misión, La Cima. Este incluyó una de sus canciones más conocidas, Me Acuerdo, y otros temas como Tony Presidio. ¿Sabías que por poco y nos perdemos de haber conocido este famoso tema? En un inicio, DJ Negro se opuso a grabarlo porque no lo convencía. Está bien, pero nada, esto no es lo que vamos a grabar. Toma, escríbete otra cosa. Ok, Vico, esto es un rapo, esto es una balada. Estás bien a lo loco, de verdad. Y después pones a una mujer haciendo el coro, diablo, qué charro. Con todo este éxito, era evidente que el talento de Vico se no tenía fecha de caducidad y en 1991, en menos de tres años, Vico estrenaría su tercer álbum llamado Hispanic Soul. En este álbum, Vico incursionó en un sonido más parecido al del reggaetón actual, que en ese entonces aún ni existía, con temas como el clásico bomba para afincar. Dos años después, en 1993, Vico llegó a la cumbre con el estreno del álbum Explochen, el cual contiene temas muy conocidos como Explochen, María y Saborealo. Estos últimos dos lograron ser discos de oro y platino. A estas alturas de su carrera, Vico ya era apodado como El Filósofo. Pero, ¿tienes idea de cómo le fue dado ese nombre? Pues en los años 80, ese Vico grabó una canción llamada El Filósofo, que luego regrabó para su segundo disco y se quedó con el sobrenombre. Desde allí, el cantante se ha mantenido hablando de temas sociales y reflexiones propias de su vida y es por eso que la gente lo seguiría llamando de esta manera. Siendo porque yo me mantuve grabando letras realistas, letras sociales. Fue gradual, no por la mera canción, sino la combinación de que existe la canción. A lo largo de su trayectoria, Vico se ha distinguido de sus colegas por siempre querer hablar sobre valores y temas sociales para generar conciencia. Debido a que era muy fan de Rubén Blades y, como sabemos, él en sus canciones hablaba de temas profundos pese a que los ritmos sobre los que cantaba eran para vacilar y bailar. Reconozcan como un artista que le den el respeto que le dan a un Rubén Blades. Porque el tipo está hablando muchas cosas de peso, pero son profundas. Me inspiró. Además, Vico desde que tenía memoria guardaba en sí mismo una gran curiosidad por los temas de la fe y la creencia en Dios. Yo venía pidiéndole a Dios que este y lo otro. Esa es una. Pero entonces, siento inspiración por Rubén Blades. Para mí era automático. O sea, tenía que ser automático. Pero sí Vico se era un joven tan católico. ¿Cómo fue que terminó siendo adicto a la heroína y luego siendo encarcelado por ello? Bueno, como pueden ver, la carrera de Vico se era prometedora e iba en ascenso a una gran velocidad. Sin embargo, todo cambió una tarde de 1994 cuando sufrió un terrible accidente en moto. Debido a este accidente, se mantuvo internado por meses en el hospital con una gran fractura en una de sus piernas. Y luego de este crudo suceso, Vico no volvería a ser el mismo. Se alejó completamente de la música y se hundió en las drogas. El cantante se volvió adicto a la heroína pues su cuerpo se había acostumbrado a los efectos de los fármacos que le daban en el hospital para aliviar el dolor que sentía. Y cuando salí del hospital estaba en mi casa, contento por estar en mi casa pero triste porque no podía dormir, porque no tenía lo que me daban. Me acostumbré, descubrí que eran antidepresivos. Hundido en una profunda depresión, solo el cristianismo le pudo dar la fuerza que necesitaba para intentar salir adelante. Tanto así que en 1996, el filósofo lanzó un disco de música cristiana interpretada por él, llamado Con Poder. Y su tema más conocido fue Humolandia. ¿Sabías que, una vez, luego de haber recaído en el vicio nuevamente, a Vico le sucedió que en el bar en el que se encontraba alguien puso la canción Explochen en la rocola? Este episodio lo dejó sin palabras pues sintió que su propia canción le estaba hablando a él. Es más, en una entrevista con Residente, el mismo Vico confiesa que gracias a esto comenzó a acelerar su proceso de rehabilitación. Yo entré a una, a la barra en Puertetierra donde pasaba mi pa y fue, porque seguro que echó la peseta y marcó y echó a correr y puso explosión, mientras yo era un avista. Vico había ganado una batalla, pero no la guerra. Un tiempo después su esposa Sonia perdió dos hijos en su embarazo. Esto lo desmoronó a tal punto que el rapero tocó fondo cuando sufrió una sobredosis que casi acaba con su vida. Tanto así que su propio padre tuvo que darle respiración de boca a boca. Inmediatamente después de este suceso, Vico sintió que Dios le envió una señal para que se mudara a Orlando y se alejara del vicio. Y sin pensarlo dos veces, él y Sonia abandonaron PR. Esa gente pues se mantuvo en contacto con nosotros y siempre nos invitaban a que yo me mudara para acá. Yo lo sentía siempre como, desde el punto de vista de creyente, como un llamado. Después de haber estado varios años en las sombras, yendo a la iglesia y a rehabilitación, en 1998, Vico se renació de las cenizas con su icónico álbum Aquel que había muerto. Este disco fue tan exitoso que lo hizo ganar su primer Grammy Latino e incluye éxitos como Aquel que había muerto, Quieren y Dándote Vida, canción en la que le pide perdón a su padre. Originalmente, este disco se iba a llamar Y Dándote Vida, pero luego de escribir la intro del álbum, un integrante de su grupo de trabajo le señaló que el nombre perfecto era otro. Y ese no fue el único cambio, ya que la portada del disco surgió de imprevisto en el estudio fotográfico, durante una prueba de iluminación. El título del disco es como yo despertando de la muerte, se ve como tipo carabelístico, pues esas antes de empezar fueron las de la carácter. Sin embargo, la canción Dándote Vida situvo mucha trascendencia en la vida personal de Vico, ya que muchas mujeres le escribieron agradeciéndole, pues sus letras conscientes habrían ayudado a sus esposos a dejar las drogas. Al parecer Vico había encontrado la tranquilidad y en el 2002 volvió a cautivar a sus fanáticos con un nuevo repertorio en su álbum Emboscada, con canciones como La Niña Modelo y Emboscada. Pero, ¿el destino dejaría en paz al filósofo? Pues aún no. Al año siguiente, la muerte de su madre se sumó a los dolores de su alma y Vico tuvo su última recaída y producto de esto fue enviado a prisión por posesión de drogas. Al parecer este tiempo en la cárcel le sirvió para reflexionar y para escribir temas magistrales, pues seis meses después, ya en libertad, sacó otro álbum llamado En Honor a la Verdad y este le otorgó su segundo Grammy Latino. Esas 17 canciones las escribí en menos de dos semanas y escribí esas canciones y el resto de la sentencia no escribí más nada. En este tuvo colaboraciones con artistas como Edie de Itigo Calderón y sus temas más destacados fueron El Bueno, El Malo y El Feo, Hierba Mala y Cinco de Septiembre. ¿Sabías que esta última canción el filósofo se le escribió a su hija durante su tiempo en prisión? ¿Y que después de varios meses alejado de ella, Vico se apareció de sorpresa en el cumpleaños de su pequeña para poder cantársela? Y sin ella saber tan siquiera que había escrito algo y grabado algo para ella. La canción se llama Cinco de Septiembre. Dos años después, Vico seguía dándole a la música y estrenó su álbum llamado Desahogo, en el cual colaboró con Cultura Profética a Ivy Queen y Gilberto Santarosa. Los temas más sonados fueron lo grande que es Perdonar, Compañera y Desahogo. Entre el 2006 y el 2008, Vico se se juntó con algunos de los duros del reggaetón de la época como Don Omar con el mega hit La Bechinita y también con Héctor El Fader en el tema Mendigo. En el 2009, el filósofo estrenó su último disco de temas originales hasta la fecha llamado Babilla. Aquí cantaron junto a él artistas como Yaga y Maki, Wizo G y Arcángel. Y los temas más destacados fueron Babilla y Sentimiento. Sin embargo, dos años después Vico se se hizo humo y dejó de aparecer en público por casi siete años. ¿Pero qué fue lo que sucedió con la estrella del rap? En una reciente entrevista con El Molusco, Vico se manifiesta que él no se retiró, pero sí tuvo muchos problemas con su ex manejador, que le impidieron legalmente sacar música nueva. Todo empezó con los líos de tribunales que tuve comprado. Fue una etapa de problemas, tanto de disqueras como entre manejador-artista. Lo que sucedió fue que en el 2012, Edwin Prado demandó a Vico y a Sonia por incumplimiento de contrato, ya que éste financió el disco Babilla luego de que su disquera se negara a adelantar el dinero al artista. Sin embargo, el disco no contó con la promoción esperada, por parte de la disquera, por lo que no tuvo buena difusión ni recaudó lo esperado. Vico esperó pacientemente, pero los años volaron y nunca pudo sacar ni uno de los muchos temas que grabó. Como no pasaba la oportunidad realmente de tirarlas, pues ahí se quedó y están al... Sin embargo, todas estas canciones tienen el noble propósito de apoyar a su familia cuando él ya no esté. Es un regalo a mi familia y a la gente, obviamente, económicamente a mi familia, pues entonces por lo menos les dejo esa, aparte del catálogo, ¿verdad? Cinco años después, la guerra lirical entre Residente y Tempo se presentó como una oportunidad para que Vico pudiera expresar su desaprobación hacia la violencia con un tema llamado Y boquete pa' tu techo. Ese año no solo sorprendió a sus fanáticos con su regreso, sino que también estrenaría una película de la historia de su vida llamada Vico C, La vida del filósofo. Si no, estás bien pegado. Todo lo que sacas lo pega. Pero ¿de qué te vale si te estás destruyendo? ¿Sabías que el actor que interpreta a Vico en la película es su propio hijo? Veámoslo, son idénticos. Sin lugar a dudas, los fanáticos de Vico se lo habían extrañado con fuerza, pues el año 2018, el cantante boricua agotó todas las entradas a un concierto masivo en el Choliceo de Puerto Rico, demostrando que su legado sigue intacto. Al año siguiente, un domingo en la madrugada Vico sufrió convulsiones y tuvieron que inducirlo al coma por 24 horas para hacerle múltiples exámenes. Por suerte, el suceso no pasó a mayores y los doctores le dijeron que habría sido una reacción alérgica a un medicamento. Tomó un medicamento que le causó una reacción y complicó su sistema respiratorio. Llevamos a entubarlo para poder controlar. Ese mismo año, el vikingo lanzó la canción Sucio, la cual critica a la sociedad moderna y la política actual, y toca temas polémicos como la sexualización de menores, la corrupción y la violencia. En la actualidad, Vico se ha lanzado un tema con un aire a salsa y reggaetón antiguo junto a Lune y llamado Te iras con el año viejo. Y el rapero boricua no ha perdido la oportunidad de mencionar que está en proceso de crear un nuevo álbum, aunque aún no sabemos cuándo escucharemos más de sus habilidosas letras y originales melodías. Como hemos podido ver, Vico se ha pasado por una vida llena de desafíos y enseñanzas y considera que parte de su legado es entregar canciones que sumen a las vidas de las personas. En estos tiempos que las puertas se han abierto en todo el mundo para el reggaetón y el género urbano, Vico se cree que es la oportunidad ideal para transformar el reggaetón y que éste pueda dejar un mensaje positivo. Con lo pocos recursos que había al principio, con los recursos que hay ahora, pues yo creo un contenido no dañino.